El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré